Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a ser el amor como el día Yo no les quiero volar Yo no me explico Es tu vida, yo no me explico Me quiero volver a la locura Es tu cuerpo Es tu vida, yo no me explico Me quiero volver a la locura Su vida de la vida 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 Cuando 30 minutos bodiler Digo esto alCO Si lo vas a200 Digo esto alCO Es tu vida, yo no me lo explico Me hace locura La locura El aire de que el tiempo transcurra Te al Energie te al popio el río Lo se traigo allí en el Amigo Me susurra A para bajar reclusos Yo no me lo explico Solo me lo conico Si no me lo explico No te pierdas, no te pierdas nada más si tú me vas Y quizás, me digas que quieres más, más Que yo te lo hago, que tú me vas ¡Olé, olé! ¡Que se haga! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! So baby, the way that I want in my body Tell that you already like it I'll make you lose your capacity Roll over my eyes, baby You don't even need any music Cause we make that we will be moving We know that it's making me hot, hot, hot We belong to the night We belong to the music So let's listen to another little freedom Let it hit your body ¡Olé, olé! Let's get back to the fire, girl Off the world, we take it up, girl Let me keep speaking out loud When I say go When I say diva We take the love Let's get Britney Ch才 When I say go We're getting louder Let's make it go Let's get to your drive Let's listen to demás A lo que miren, a lo que miren ¡Vamos! 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 ¡Vamos!